Más de 500 aspirantes a ingresar al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Nº 97 habían solicitado en unas cuantas horas su preregistro después de que se abrió oficialmente la página para tramitar las fichas para el examen de admisión. A las 6 de la mañana se abrió la página y ya las personas interesadas pudieron ingresar y registrar su número de folio para poder aspirar a tener aquí un lugar dentro del plantel. ¿Tienen una idea de cuántas llevarán en estas primeras horas? Creo que van como 500 fichas aproximadamente, aunque ha estado variando el dato. Exactamente hay que nada más teclear o buscar la página www.cebetin97.com Mire, ahí vienen marcados datos que son obligatorios, que forzosamente lo tendrían que consultar y algunos otros que no son obligatorios, aunque le faltara ese dato, pudiera imprimir su registro. La página va a estar abierta hasta el día 10 de marzo del próximo mes, ¿verdad? Y ya a partir después de esa fecha vamos a empezar a recibir lo que son las solicitudes para legalizarlas con su fotografía y el sello del plantel. En el plantel se emite la ficha y los interesados tendrán que pagar el costo de la misma en los bancos. La fecha de examen va a ser finales de mayo o primera semana de junio. Ahorita estamos por definir, pero es más o menos aproximadamente en esos días. El Cebetis 97 recibirá unos mil estudiantes que pasen su examen de admisión. Aquí les estamos brindando apoyo si tienen algún problema con la página o para proporcionarles información al respecto del proceso de selección. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Saravia.